Muy bien, buenas tardes a todos. Tengo el gran honor de despertarlos después de la comida, entonces, al ser el primero, podemos esperar para los demás. En primer lugar, quiero agradecer a Funceán por la invitación que me hizo y estoy muy agradecido de estar aquí con ustedes. Y en segundo lugar, quiero darle un caso de éxito, pero un poco antes de esto, yo quiero hablar de algo que está muy de moda, muy en boga y empujando muchísimo para nosotros en México, que es la reforma energética que acabamos de tener. Esto trae muchísimas oportunidades para todo el mundo y evidentemente para la innovación y el desarrollo en México. Y no voy a andar mucho en esto, solamente ustedes podrán leer en la presentación que tengo los más detalles, pero quiero hablarles sobre los principales aspectos de la reforma energética en materia de sustentabilidad energética. El cuidado del medio ambiente, habla de que se deberá definir un marco jurídico para procuración y cuidado del medio ambiente en todos los procesos de generación de energía. Habla que las empresas participantes en los procesos de generación de energía deberán incluir criterios y mejores prácticas. En temas de eficiencia en el uso de energía, disminución de la generación de gases y compuestos de efecto invernadero, eficiencia en el uso de recursos naturales, baja generación de residuos y emisiones, así como la menor huella de carbón en todos los procesos. Y la creación de una Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del sector hidrocarburos, con el objetivo de regular y supervisar las actividades del sector hidrocarburos en materia de seguridad industrial y protección del medio ambiente. Estos elementos son muy importantes dentro de la reforma porque nos va a llevar necesariamente a aplicar muchos sistemas y muchos procesos de innovación dentro del campo energético en México que quizás no hemos visto en su totalidad hasta el momento. Hay una ley, ya hay leyes secundarias que tienen que promulgarse. Hay una Estrategia Nacional de Energía. En esta Estrategia Nacional de Energía, que va incluyendo dentro de todo lo que es la reforma, habla de muchos aspectos importantes, como mantener a México como un país superavitario de energía, como por ejemplo también tener un mercado nacional, consumo eficiente y responsable, un beneficio para la sociedad. Habla de un marco legal y reglamentario para fortalecer la regulación y la supervisión y la normatividad de todos los procesos. La oferta de energéticos, energía para el crecimiento económico y un mayor y más equitativo acceso a la población. Habla de una mayor eficiencia sistémica del sector energético, suficiencia de continuidad, cobertura, diversidad, satisfacción y que corresponda a cada uno de estos eslabones de la energía. Dentro de las empresas del sector, hasta ahorita solamente tenemos dos empresas que son las que manejan toda la energía en México. Una es Petróleos Mexicanos, Pemex, que tiene cuatro subsidiarias básicamente, que es la que se encarga de producción, otra que se encarga de petroquímica, otra que se carga de refinerías y otra que se carga de la petroquímica secundaria. Todo ese conjunto es ahorita lo que es Pemex. Y CFE completamente genera, transmite, distribuye y tiene el uso final de la energía. Esto va a cambiar con esta nueva reforma energética que hubo. En cuanto a Pemex va a haber mucho más facilidad a que se puedan hacer contratos de uso múltiple, que le llaman, en las que pueden entrar a funcionar en sociedad con el propio Petróleos Mexicanos. Y en la parte eléctrica, todo lo que es generación va a poder ser generado por casi cualquier empresa y la transmisión, la distribución queda con CFE o queda con el Estado y lo que es la venta de la energía puede quedar en manos privadas. Entonces, los dos extremos pueden ser privados y la parte de transmisión y la distribución queda dentro de CFE, más todo lo que tiene de producción de energía actualmente. CFE quedará ahí dentro de ellos. Entonces, a los institutos nos piden que tengamos una vinculación eficiente, proyectos con valor agregado, tecnologías y recursos humanos adecuados. Eso es lo que nos dice la Estrategia Nacional de Energía. Bueno, el caso de éxito va de alguna manera de la mano de lo que hemos hablado como la red eléctrica inteligente. Tenemos un programa de lo que es la red eléctrica inteligente que naturalmente todos hablamos de ello, pero a lo mejor no todos sabemos qué queremos decir con una red inteligente, cuáles son los elementos que tiene una red inteligente. Pero sí sabemos que permitirá una mayor satisfacción del cliente y su interacción para acceder a diversas opciones de servicio y tarifas que mejoren la eficiencia en su consumo y calidad de energía. Sabemos que operará bajo estándares internacionales de confiabilidad, seguridad, sustentabilidad y eficiencia, que den flexibilidad y permitan interconectar todo tipo de generación en almacenamiento, privilegiando la energía renovable. Impulsará la transformación de los procesos sustentados en el desarrollo de su capital humano, así como una arquitectura e infraestructura de información confiable e integral. Contribuirá al logro de los objetivos y metas que se establecen en la Estrategia Nacional de Energía y en otros programas del sector. Esta es la visión que tenemos para el 2026 de la red eléctrica nacional. ¿Cuál es el mapa de ruta, de CFE, de perspectiva y objetivos? Bueno, el cliente. Habilitar al cliente con mejor información en tiempo real y opciones tarifarias para que sea capaz de administrar su consumo y obtener beneficios de ello. Gestión de recursos. Optimizar el uso de la infraestructura instalada e incrementar la eficiencia de los procesos. Enfocada a la gestión de activos y la gestión de la fuerza de trabajo móvil. La operación de la red. Gestionar la operación automatizada de la red con información de sistemas avanzados de análisis dinámico y control. Y la sustentabilidad. Facilitar la integración de generación renovable, vehículos eléctricos y esquemas de almacenamiento de energía. Nosotros, viendo toda esta coyuntura, hemos desarrollado lo que es el sistema integral de medición. Es un sistema inteligente de medición. Y cómo configuramos más o menos la operación. Tenemos un concentrador de medidores en la parte alta. En esta parte de acá tenemos el concentrador de medidores. Y de aquí baja al poste y también puede entrar a la subestación eléctrica y a todo lo que es la empresa eléctrica. Y aquí baja a toda la operación de la casa. Esto le da mucho más capacidad al usuario de poder saber qué es lo que está haciendo. Y sobre todo, esto se buscó para bajar un poco el número de ilícitos que puede haber en los diferentes sistemas que están establecidos. Y esto se hace a través del medidor inteligente que tenemos en cada una de las casas. ¿Cuáles son los beneficios? Bueno, hay una lectura de parámetros en tiempo real. Hay una comunicación bidireccional con la empresa de electricidad. Hay la posibilidad de control automático de electrodomésticos, si se quiere. El usuario tiene toda esa capacidad que puede hacerlo. Y la empresa eléctrica tiene una mayor información e influencia sobre los patrones de consumo y uso de la energía de sus clientes para una mejor predicción de la demanda, mejorar la eficiencia, confiabilidad y seguridad de la red y del servicio eléctrico, ahorros financieros por generación diferida y anticipación a falla de la red eléctrica y la protección del medio ambiente. Estos son algunos de los beneficios que tiene este aparato. ¿Cómo ha sido un caso de éxito? Bueno, más o menos en el 2011 empezamos a transferir esta tecnología a una empresa mexicana que se llama Protex Ingeniería, que incluye la fabricación y la comercialización del SIM. Esto lo hacemos a través de contratos de transferencia de tecnología y un pago de regalías por la utilización de la tecnología. En la final del 2011 se creó ya esta fábrica del aparato del SIM-4 en la ciudad de Querétaro, en México. Hay un proyecto piloto que se hizo en marzo de 2013, que es la eliminación de ilícitos eléctricos en colaboración con CFE en el Bajío, que es una zona, una región de México, y donde participa tanto la empresa eléctrica como el instituto, como la propia empresa Protexa Ingeniería, cuyo objetivo de esta es instalar sistemas de medición inteligentes. En el julio del 2013 se instalaron 600 medidores inteligentes en la ciudad de Querétaro para prevenir robos de energía y mejorar la operación de CFE. Y en el marzo del 2014 ya hay una licitación nacional de medidores inteligentes por 5 mil medidores inteligentes. Entonces, el proyecto fue eliminar los ilícitos eléctricos, administrar la demanda, la confiabilidad de la red, la administración de activos, el control de la calidad de energía, en las fase 1, instalación 600, fase 2, 3100, en la fase 3, otros 1.200 más. Y los beneficios es la medición avanzada para reducir pérdidas no técnicas, reducción de pérdidas técnicas, sistema de administración de distribución, automatización de redes e integración de fuentes de energía intermitentes. Y todo esto está de alguna manera como conclusión visto en la reforma energética, que es modernizar las plantas eléctricas con tecnologías más eficientes y menos contaminantes, mejoramiento de la infraestructura de transmisión y distribución, mayor inversión privada, más empleos bien remunerados, reducción de precios de los energéticos y el consumo de final, incentivar la empresa nacional, apertura para que consorcios extranjeros se asocien con mexicanos y el instituto promueve e impulsa los resultados obtenidos en los proyectos de innovación y desarrollo tecnológico integrales requerido por las empresas energéticas del país. Entonces nosotros con este, esa es la punta del iceberg, este es el aparato que va a llevarnos a esa integración de una red eléctrica en México. Muchas gracias. Gracias.